Invitamos a pasar adelante al primer equipo que presentará su idea innovadora correspondiente a la categoría tercera edad, el cual está compuesto por tres integrantes. Teresa Mancilla, Carla Álvarez e Isadora Benítez, estudiantes de la sede Santiago. Adelante, Teresa y Carla. Desde el momento exacto en que nacemos, empezamos a envejecer. Envejecer es el proceso más natural de la vida. Sin embargo, existen distintos juicios y prejuicios en nuestra sociedad. Las experiencias, los estereotipos no nos permiten ver más allá. Podemos pensar que el envejecimiento es positivo o es negativo. Lo cierto es que actualmente existe el 18% de adultos mayores en nuestro país. Y se espera que al 2050 estas cifras aumenten a un 32,1%. Un estudio del Ministerio del Desarrollo Social señala que el mayor problema que tienen nuestros adultos mayores es que no les alcanza para financiar sus gastos, aumentando así sus cifras a un 64% en los últimos años. Esta es la realidad de millones de personas en nuestro país. El 91% de nuestros adultos mayores dice sentirse discriminados en nuestra sociedad por la falta de oportunidades, porque las oportunidades existentes están diseñadas para jóvenes y niños. Y es aquí donde comienza nuestro proyecto Adultos Conectados, que a través de nuestro plan educacional financiero, queremos entregarle a nuestros clientes adultos una enseñanza para que puedan desarrollarse de una manera mucho más saludable. En nuestra página web contamos con tres servicios. El plan educacional financiero, PYME Años Dorado y Empleo. Actualmente contamos con un 89% de adultos mayores autovalentes que cuentan con Internet. Y de este 89%, el 35% cuenta con otro tipo de habilidades. Y como queremos que todos sean partícipes de este gran proyecto, potenciaremos sus habilidades a través de PYME Años Dorado. Esos productos serán hechos 100% por sus manitos, ya sea tejer, coser y reciclar. En Sobre Nosotros, nuestra misión es brindarle las herramientas tecnológicas para integrarlo al mundo digital y empresarial. La visión es que generen sus propios ingresos desde la comodidad de sus casas. Y lo mejor de todo, el objetivo, que es mejorar su calidad de vida. Nuestros beneficios es promover la inclusión laboral del adulto mayor, buscando la posibilidad de que generen empleo. Buscando la posibilidad de que generen empleo y que le genere independencia y autonomía económica, aumentando así la vida activa y saludable. También haremos alianza estratégica para nuestra comunidad con farmacias, que ésta le permita adquirir medicamentos a bajo costo. De acuerdo con las competencias, si bien tenemos la OTEC, no es una competencia directa, pero da una capacitación de educación financiera segmentada desde los 18 a los 60 años. Por otra parte, tenemos la Fundación Universidad Católica de Chile, que sí es una competencia directa, ya que entrega una metodología especial de fácil acceso a nuestros adultos mayores. En 1992, Chile por primera vez se conecta a Internet. Eso significa que en esa época, las personas de 20 a 30 años, hoy en día son nuestros adultos mayores. Sabemos que para limitar nuestro pensamiento, debe haber un cambio. Para así mejorar nuestra calidad de vida. Es por eso que con Adultos Conectados ayudará a elegir tu camino. Gracias. 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 Gracias.